La Luz de Movimiento de Unidad La Luz de Movimiento de Unidad Lo que siempre ellos nos piden es que visualicemos que las cosas ya están resueltas Porque si vamos a que no, y que tal que si pasa esto, que tal que si me va a pasar aquello Vamos nosotros al revés, en lugar de irnos a tener la confianza absoluta de que todo ya está resuelto Vamos al revés, vamos dudando y pensando que tal que si no pasó esto, que tal que si no pasa aquello Entonces vamos a subir esa energía y vamos a visualizarnos que ya todo está resuelto Porque lo que nos están diciendo, la situación ya está resuelta Te entrego todas mis preocupaciones e inquietudes a cambio de paz En todos los sentidos, gracias por resolver Nos piden que describamos esta situación Te gracias por resolver de una manera divina Gracias Lo que siempre nos dicen los ángeles de manera muy repetitiva Es que entreguemos las situaciones y que confiemos de que ya todo está resuelto Que cuando en verdad las cosas se les entregan a los ángeles, a Dios, en que nosotros creamos Que en verdad las cosas se resuelven de la mejor manera Porque nosotros vamos al revés Vamos confiando, desconfiando más bien en lugar de confiar Y de lo que se trata y siempre nos dicen es que ten la confianza absoluta Y que todo va a ser resuelto Pero tampoco querramos que las cosas sean a nuestra manera Como nosotros queremos que sean Porque muchas veces decimos, no por favor Que mi novio no se vaya, que no cortemos, que siempre estemos juntos Pero la verdad lo necesario es lo contrario A veces lo necesario es cortar, lo necesario es empezar una relación nueva O por ejemplo, yo me aferro a algún trabajo y digo Bueno, yo me quiero quedar aquí porque aquí estoy Pues estoy en mi zona de confort Pero la verdad lo que siempre nos dicen es que no Que lo que vamos a hacer simplemente es movernos de esa zona de confort En donde ellos nos van a poner en un lugar En donde vamos a aprender más Que a lo mejor nosotros no nos sentimos seguros Pero nos van a ayudar a ver las cosas que nosotros Ni nosotros mismos sabíamos que teníamos Entonces cuando nos mueven es porque nosotros somos capaces de estar en ese lugar Entonces lo que nos piden siempre es confianza absoluta Los invito a ver todos los sábados en punto de las 7 de la noche Hora Ciudad de México En donde Mayurici se encarga de dar canalizaciones Puede ser de tu alma, de tu ser superior De tu ángel, arcángel Almas, por decir el alma de tu perrito El alma de tu abuelito que en algún momento ya trascendió O de alguna persona que trascendió lo pueden hacer Y van a ver que los mensajes que ellos siempre nos dan son muy lindos Igual el alma de las mascotas, perritos, gatitos Si algún animalito que haya trascendido aún están aquí Son súper lindos esos mensajes Entonces los invito a que pues en nuestro canal de Facebook En Facebook Live estamos en vivo en punto de las 7 de la noche Ahora Ciudad de México En donde va a haber canalizaciones con Lucía de Crejo Y se pone muy bonito y divertido Entonces por ahí los esperamos Y también nos esperamos en nuestra página de Facebook De Dream Solo el amor es real En donde tenemos culturistas que hacemos con mucho amor Y también tenemos Por decir es que son de cuarzos Con cuarzo rosa Con un corazoncito Esto quiere decir que es para abrir el corazón Para transmutar Y también el dorado es para la abundancia Que bueno siempre es muy bueno tener En este caso pues puede ser más amor Más dinero, más salud Lo que ustedes quieran manifestar Y bueno pues entonces los invito a Que van a la transmisión del día de mañana sábado Y bueno por aquí los esperamos la próxima semana Con el nuevo mensajito de los ángeles Nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!